¡Vámonos! 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 Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme pa' que pongas negra Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vayan haciendo una rueda, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza La negra mueve el bote pero mueve la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas mueve los sabrosos negras Como un bote de cerveza, como un bote de cerveza Y ahora quiero Una charola Vámonos Quiero una charola Una charola de cerveza que me mueva la cabeza Me da mucha sed bailar Por eso es que con un bote de cerveza Si estás de que tengo y ahora quiero Pero mira ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!